Voy a saludar de una manera muy formal. Ok, pasa. Hola. Bienvenidos a Experiencia Penta-Elfa. Hoy vamos a hablar del dosha, kapha. La palabra kapha es en sánscrito. Y Yala más Pritvi, que le llaman los hindostanes. Pritvi. Yala es agua, Pritvi es tierra. Ok. Entonces, agua más tierra, pues es lodo. Ok. Es totalmente... ¿Cómo es el lodo? Vamos a traducirlo esto en una persona. Ajá. Son personas lentas, pesadas. 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 Son de... Un temperamento bastante tranquilo. ¿Relajados? Muy relajados. Ok. Tienen su piel aceitosita. Ok. ¿Grasosa? Sí, grasosa. Ok. ¿Grasosa, aceitosita o grasosa cuando están en muy... Cuando hay exceso de kapha, cuando están en desequilibrio. Ok. Vamos a hablar de eso. Tienen la piel gruesa y suave. ¿A qué? Su piel es húmeda. Ah, ok. Ajá. Tú no, tú no eres kapha. Bueno. Entonces, este... Yo te fallo, gracias. Exacto. Exacto. Vale, vale, vale. Son personas suaves internamente y externamente. Ok. ¡Cochita! Son personas, por ejemplo, los vatas somos fríos, pero los kapha son frescos. Son personas estables para que una persona se sienta dolida o frustrada o enojada y es kapha es muy difícil, ¿eh? Sí. Pero si se enojan, aguas. Ya valió. Les puede durar. Ya valió, aperta con mata. Les puede durar. Tienen buena memoria. Muy buena memoria. Son los que mejor memoria tienen, los kapha. Son como un elefante, los kapha. Sí. Que es así, robusto, su estructura pesada y gruesa. Ok. Por ejemplo, un elefante, la alegoría del circo, ¿no? Ok. Que con una cadena los amarran por ahí. Ajá. Y el elefante trata de zafarse, pero no lo logra y ya no lo intenta después. Las personas kapha son así. Ah, ¿sí? Son como... ¿Para que me salgo del sistema si es imposible, ¿no? ¿O para qué...? ¿Para qué intento de más? ¿Para qué intento salirme de este cubito? Es raro que un kapha sea aventurero. Ah, ok. Bueno, son personas que albergan 20 tipos de enfermedades. Son los que menos se enferman. Ah, ¿verdad? También porque son los que emocionalmente más estabilidad tienen. Ya. Ah, ¿verdad? No son una montaña rusa, como los pita o los bata. Claro. El pita o el bata. Uh, no. El kapha es estabilidad. Cimentación. Se cae en un lugar, hace enraizamiento. Para que se cambie de trabajo, puff, le tuvo que haber... O sea, en sí es seguro porque está en su misma burbuja. Y por eso mismo no se enferma tanto. Porque se siente seguro en su cajita. Es estable. Emocionalmente estable. Ok. Porque el estrés es el padre de todas las enfermedades. El papá. El papá de las infirmidades. Entonces, como los kapha rara vez se estresan y rara vez se enojan y rara vez se frustran. Ok. Cuando lo hacen, agárrate. Pero es raro que lo veas. Le tengo personas muy amadas, kapha, muy cercanas a mi vida. Y es como una madre Teresa de Calcuta ahí, ¿no? Ya. Pero espérate y se enojan. Tienen muy buena memoria y aguas, ¿no? Entonces, también, dentro de esas 20 enfermedades que al ver a kapha, si se detona el cáncer, pues suerte, ¿no? Porque ese cáncer puede estar muy arraigado. Porque el kapha desestable hasta en eso, ¿no? Wow. Ajá. Bueno. Entonces, todo tiene el yin yang, ¿verdad? Hasta eso. Tienden a ganar mucho peso. Son personas que, si me tomé un vaso con agua, ¿cómo fue que subí de peso tanto? O no es como un pita que se come una bicicleta y ni cuenta, se dio, le dio sed, ¿no? Entonces, una persona kapha tiene los huesos densos. A veces se pesa en una báscula. La verdad, la báscula, yo no le confío tanto, ni me peso. O sea, ¿para qué? Ni peso nada. ¿Para qué me peso? ¿Para qué me peso si no peso? Es que, de todas maneras, la báscula engaña. Porque si la báscula te dijera, pesas tanto de sangre y tanto de hueso y tanto de grasa y tanto de músculo y tanto de tendones y tanto de ligamentos y tanto de órganos internos y tanto de vísceras, ¡ah, qué padre! Pero la gente ve los números en la báscula y dice, ¡ay, no, me voy a morir! Porque creen que es pura grasa eso. Una persona que, por ejemplo, tiene exceso de kapha para que vaya a hacer ejercicios. ¿O sea, son perezosos? Pueden ser muy perezosos los kapha. Pueden ser muy dormilones también. Ok. Y duermen con ronquido. No nada más, ajá. Madre. Entonces, duermen sus horas y se nota que están dormidos. Ok. Se va a notar. Sueño pesado. Muy pesado. Entonces, cuando se empieza a ver un desequilibrio en kapha, empieza a verse moco. Empieza a verse como una mucosidad. Y también se ve eso en la lengua. Oye. Blanca. Ok. Es cuando ya tienen así el exceso de kapha, ¿no? En su constitución interna. Ok. Ya es demasiado kapha en ellos. Ok. Cuando la persona ya empieza a tener retención de líquidos, que se hincha casi con lo que sea. Ajá. Y empieza a tener náuseas. Son bien tragones y de postres también. Eso les afecta mucho a ellos. Ellos no deben de comer postres. O sea, la azúcar. No tanto. ¿Cómo? El azúcar. El azúcar, la leche, las harinas. Es lo peor que le puedes dar a un kapha. Porque por su misma constitución pesada. Dale lodo al lodo. Sí. Los órganos más susceptibles de un kapha son los pulmones del estómago. Ok. Bueno, este es bueno saber. Su horario de mejor asimilación interna y externa. Ajá. Es de 6 a 10 a 10 am y de 6 a 10 pm. Ok. Ajá. Tienes que ver qué dosha es esa persona. Ajá. Porque una persona kapha jamás va a ser delgada. Ok. No es pita. No es bata. No, no es kapha. Es kapha. Y va a estar bien difícil que esa persona baje de peso. Va a ser una persona gruesa toda su vida. Ok. No es tango. ¿Cómo con esas personas que dices, ah mira, está toro, está toro. Es porque es el kapha, porque está... Son robustos. Están fuertes. Tienen los huesos densos. Están bien solidificados. No quiere decir que sean gordos como tal, sino simplemente son corpulentos. Son corpulentos. Un kapha puede ser muy obeso también. Sí, pero... Ya su kapha es súper desequilibrado. Pero un kapha nunca va a ser delgado. A eso voy. Ok. Entonces, todas las chavas que, ay, quieren ser Barbies y mis universos y esas jaladas. La verdad, ubíquense, acéptense. Hay de todo en este planeta. Hay negros, hay blancos, hay amarillos, hay chaparritos, hay altos, hay gruesos, hay delgados, hay robustos, hay pita, bata, kapha y la mezcla de los tres. Bueno, entonces, este kapha es la energía de la creación, de la nutrición. De la estamina. Un kapha puede, por ejemplo, ser un buen maratonista. Creatlonis así. Cosas... Sí, pero no son muy robustos para hacer eso. Hay kafas que tienen la disciplina y lo hacen bien porque tienen la estamina para lograr una larga duración en algo. Por ejemplo, los kapha que yo conozco así de, ay, ¿cómo le hace para durar tanto tiempo en un trabajo? Híjole, ¿no? Híjole, ¿no? Y ya cuando se cambian es porque de veras ya no había otra opción de estar ahí. O sea, tienen larga duración en todo. En sus parejas, en sus... Todos largos. Todos larga duración. Si, por ejemplo, alguien kapha, le ayuda mucho el muay thai. O sí. O... Por ejemplo, si fuera yoga, le ayuda mucho el ashtanga o el vinyasa. ¡Muévele! Porque sí necesitan moverse esos cuates y esas chavas. ¡Muévele, ¿no? Porque ya están muy sedentarizados. Entonces, ¿es más fácil que sea un kapha un alguien sedentario? Sí, si un kapha hace yin yoga, no le ayuda. ¿Estás propenso? La verdad es trampita. O si hacen TRX, que es su propio peso, no se lastiman. Si están obesos, pues tendrán que quitar harinas, quitar lactosas, quitar quesos, leches y esas porquerías. Este... Que es pura flema. Este... La mejor etapa de los kapha es la infancia. ¡Uuuh! Creo que no pueden comer más hot dog. ¡It's a small world after all! ¿Los kapha tienen su energía? Infancia, estabas enfocada en la infancia. Esa es su mejor etapa de su vida. Ok. Su infancia. Punto. Ok. Entonces, eh... Su chi está arriba del ombligo. Arriba del... Perdón, arriba del pecho. ¿Su chi? Su energía vital. Así que sushi, ¿verdad? Sushi. ¿Cómo sushi en... ¿Hagamos sushi? Su... Energía, su chi, su ki, su prana. Está del pecho hacia arriba. Ok. Por eso son mucosidades. Ah, ok. También ellos, cuando su kapha está desequilibrado, sufre mucho de los bronquios. Un kapha necesita una actividad metódica. Un kapha no se va a experimentar. A ver, si es un pintor kapha, va a pintar algo muy convencional. Ok. Su, este... Me imaginé ahorita algo como... Un frutero o algo así muy convencional, ¿no? Sí, ok. Y... Una tránsula muerta, claro. Algo muy bonito y las flores. Algo muy convencional, ¿no? La terraza de la casa con... No sé, es un... Un cliché sazo, ¿no? O sea, un kapha no va a decir, ¡Sí, Jackson Pollock! No, ¿cuál Jackson Pollock? ¿Y cuál remedio es barro? Un chamatito. No, 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 no. Ahora, si es un kapha que sí tiene eso... Hay personas que han visto el video y me dicen... Oye, pero es que yo no sé si soy pita, bata o kapha, porque tengo un poquito de esto... Porque nadie es solo uno. Uno, ok. Una persona kapha, cuando decide estudiar, son buenos estudiantes, porque tienen muy buena memoria y tienen la estamina para ser disciplinados en algo que va a durar mucho tiempo. Ok. Bueno. Tienen mucho cabello, también los kapha. Ya. Y el cuero cabelludo es grasosito. Ah, sí, ah, por lo mismo. O se borrea cuando ya hay exceso de kapha. Oh. Ajá. Cuando el kapha también está en desbalance, se empieza a ver que las personas kapha se sienten aburridas y llegan a deprimirse. Ok. Ahí empieza a darse cuenta el terapeuta ayurvédico, que ese paciente con dosha kapha, que le predomina el kapha, ya está en exceso de kapha. Son apáticos y débiles. Ajá, o sea, el kapha tiene que estar bien activo, porque si no, de picada se va. Claro. Empiezan a perder, tienen un desinterés, pierden interés hacia las cosas. Ok. También es otro signo de un desequilibrio de kapha. Si ellos quisieran agravarlo aún más, esto es psicología a la inversa. Claro. Kapha. Si quieres agravarte aún más, entonces toma una siesta siempre después de cada comida, para que te vaya aún peor. Es lo peor que puede hacer un kapha. Comer mucha grasa o comer así, tragar todo lo que hay. Un kapha no debe hacer eso. No es un pita que todo lo devora así con el fuego, ¿no? Kapha no tiene fuego. ¿Kapha qué es? Porque no lo has dicho. Yala. Yala es agua. Y Pripdi que es tierra. Es lodo. Tierra más agua. Imagínate. Entonces, si comen mucha grasa y así se atascan de comida, malo kapha. Cuando niegan su propia creatividad de, no, pues yo no puedo y que alguien me ayude y bla, ya el kapha está empeorando aún su estado de desequilibrio. Deleitarse en la inercia. Eso es muy común verlo en los kafas. Convertirse como una papa de sofá. Couch. Couch potato. Que se quedan ahí viendo la tele y tomando coca y papitas, ¿no? Este. O cheleando. Un kafa no debe chelear. No le conviene. A veces se evitan lugares vigorizantes. Oh, está muy estrendoso. Ay, no quiero bailar. No, ve a bailar. Ve a mover el bote, tío. Sí, les gusta la vida tranquila. Sedentarismo es más fácil. Entonces, ¿cómo balancear a kafa? ¿Cómo? Entonces, sí tiene que estar muy activo diario y constantemente. Ok. Si se agarran trabajos de oficina. Uuuu. Dios te bendiga. Sí, que no estén sentados todo el día. Tienen que estar en constante actividad. Ya. Desde ser instructor de TRX hasta... Cargador. Lo que sea que te mueva, ¿no? Si venden tiempo compartido, que... Que sea liner que esté corriendo botón. Que sea liner front to back, closer. Y que ande por todo el hotel. O que si va a ser empresario. Que no se quede en su oficina todo el tiempo ahí metido. Y luego salga a comer. Se siente. Y luego coma y le dé sueño, perdón. Y se vaya a echarse su siestesota. ¿Es un sofá de mil? No. Entonces, el kung fu también es muy bueno para el kafa. Si es un kung fu como... Shaolin, le van a sudar la gota gorda. Este... O cinco animales. Pero si es un kung fu como estilo Wing Chun. Como no se mueve mucho de ahí de donde está. Es todo aquí muy cerca el Wing Chun. No hay tanta actividad física. Este... Y bueno, ya dije del yoga. Ya dije del Muay Thai. Correr. Todo eso es muy bueno. Eso equilibra un kafa. Bicicleta, tal vez. Totalmente, sí. La bicicleta, las caminatas. El remo. El remo. Todo lo que es cardio. Le ayuda mucho al kafa. Un kafa debe evitar bebidas con hielo. Porque el kafa ya es fresco. Bueno, sí tienen que tener mucho alimento fresco. Mucha ensalada. Por ejemplo, sopas de verduras. Pastas no. Quitar las pastas. Deben de estar cambiando su rutina a cada rato. Porque si entran al pan con lo mismo, pan con lo mismo, pan con lo mismo, pan con lo mismo. Llega un momento en que encafa, se desequilibra y entra en depresión. Tienen que salir de eso constantemente. Estar cambiando de rutina. Las semillas es una constitución grasosa. Eso no les ayuda. Lo que sí es, por ejemplo, la comida ligera y seca. Nada que tenga caldo. Que no tenga caldo, pero que tenga. Por ejemplo, si comes germinado. Ah, ok. Que es para mí de las comidas mejores que existen en el planeta. Les caen muy bien las aceitunas. Lo astringente. Todo lo ácido. Los limones. Todos los cítricos. Les caen muy bien a los kafa. Además los activan. Préndete, compadre. Entonces, el equilibrio de los doshas es algo muy fácil de entender. Pero primero hay que entender qué dosha es el que predomina en quién. Totalmente. Y cuánto kafa y cuánto bata y cuánto pita tiene cada persona. Yo en lo personal no necesito saber el numerito. Me puedo dar una idea y no necesito entender ese número en mi cabeza. Yo necesito entender que esta persona necesita más agua. Necesito entender que esta persona necesita más o menos semillas. Más o menos actividad. Y en base a eso. En base a la orina. Las heces fecales. Su aliento. La conjuntiva de los ojos. La lengua. Que se hace un diagnóstico a través de la lengua. En base a la ayurveda. Y la medicina tibetana. Y la medicina unani. Y la medicina tradicional china. Bueno. Todos tenemos de los tres doshas. Entonces eso también quería decirlo. Porque en los videos pasados no lo había dicho. No. Por eso las personas me preguntaban. Me mandaban mensajes preguntándome. ¿Pero qué doshas soy yo? Y les explicaba. Les decía por ejemplo. Tú eres pita, vata, kafa. ¿Pero cómo? Y yo les decía. Pon atención en el orden de las palabras que te estoy diciendo. Pita, vata, kafa. Ese es el orden de tus doshas. Si yo dijera kafa, vata, pita. No es lo mismo. Ah ok. Entonces si yo dijera vata, kafa, pita, pita, vata, kafa. O en el orden que sea. El predominante es el primero obviamente. Yep. Ok. Entonces algo que me gusta mucho de los kafa. Es que son personas así. Introvertidas. Y primero te ven, te analizan. Te observan. Ven qué onda contigo. Poco a poco se van abriendo si es que se abren. Y después se convierten en los mejores amigos. Pues sí. Son puro corazón. O sea no son tan confiensudos. Pero una vez que agarran confianza. Ya cuando dicen. Ah aquí no hay ningún peligro de nada. Y se abren. Uf. Son los mejores amigos del planeta. Los kafa. Este. Son para mí. Yo los defino como. Ositos de peluche. Ajá. Así son de veras. Bonachones. Super bonachones. Personas de veras de buen corazón. Un kafa en equilibrio. Pero de veras. La mayoría de los kafa son así. Son la madre Teresa Calcuta. Si es una mujer. Normalmente tendría así los senos bien grandes. Y este. Un cuerpo grande. Corpulenta. Y son muy maternales. Tienen así sus manos así pachoncitas. Ok. Yo tengo amigos que les he tenido que explicar en las mesas de masaje. Escúchame. No estás gordo. Eres una persona gruesa de una de un dosha que se llama kafa. Y les tengo que explicar todo este rollo. Para que se acepten. Es bien importante entendernos. Por qué somos como somos. Y no hacerla de jamón. Punto. Eso es muy importante. Hay doshas que suben y bajan de peso. Hay doshas que no bajan de peso. Hay doshas que nunca van a subir de peso. Punto. También me han preguntado amigos o amigas. Que oye no estoy muy delgada o muy delgada. Y yo. Puedo entender de dónde proviene la pregunta. Pero la verdad. No importa. O sea. Así eres. Si ya sientes que estás saliéndote de tu salud. Ah bueno. Si estás comprometiendo tu salud. Es momento entonces de hacer cambios. Con la comida. Con todo lo que hay aquí. Lo que entra por aquí. Lo que entra por aquí. Lo que entra por aquí. Y el guna. Ya hablaremos de los gunas. Lo dijimos desde el video pasado de Pita. Que va a ser obligatorio hacer un video de gunas. Es el tamas. Ese es su guna. Tamasico. Que es la inercia. Entonces. Cafas por favor. A moverse. Y pues. Eso es todo de los doshas. Ok. Sale y vale. Con este acabamos los doshas. Con este terminamos los tridoshas. Entonces. Muchas gracias. Por todas las personas que estuvieron. Escribiendo sus comentarios. Me gustó mucho estar leyendo. Y verle. E interés de. Oye. Que dosha. Y por qué siento que. Entonces. Eso se nota. Que hay un interés genuino. Respecto al tema de los tridoshas. Que es un tema fascinante. Por mi parte. Lo digo. Y también otra cosa. Que me di cuenta. Que bueno. Yo no sabía. En YouTube. Si no le dan click. A la campanita. Se tienen que suscribir. Porque. Yo creo que. Mal. Acostumbrado. Un poquito. Mis amigos. Y me dicen. Por qué no me han mandado. El video nuevo. Y yo. No. Que se suscriban. Claro. Porque. Como. Los estoy mandando. Vía inbox. A un chorro de gente. Ya me piden. Que les mande el video. Entonces. Como dice Fallo. Suscríbanse. Pero. Tienen que darle click. En la campanita. Para que en las notificaciones. Ustedes sepan. Que el video. Ya está subido. El video nuevo. Si no le dan click. En la campanita. Ustedes. No se van a enterar. De que hay un video nuevo. Ya en el canal. Pues de Pentalfa. Y que lo comparto. Muchas gracias. Por eso también. Por mi parte. Eso es todo. Muchísimas gracias. A Fallo Rafael. Como siempre. Nos vemos. Después. El. De los próximos videos. Va a ser una probadita. De lo que es el masaje. Abhyangam. O del tirumal. Que es el mismo. De uno de los masajes. Que ya les platiqué. Que aprendí. En Kerala. Barca la India. De donde nació. En la Yurveda. Por favor. Entonces. Ese masaje. Es una joya preciosa. Y en algunos spas. Cuando doy consultorías. He entrenado equipos. Con ese masajito. Que es una. Joya. Ancestral. De diez mil años. De antigüedad. Ese masaje. Y. Después vamos. A. Editar ese video. Para. Mostrar. En la página. De massage. Punto com. Massage. Guion. Punto com. Y ahí es donde. Se va a ofrecer. El video completo. De la secuencia. Completa. Del video tutorial. Del masaje. Ayurvédico. De la. Biangam. En cuanto salga. Te vas a enterar. Sale y vale. Pues. Muchas. Gracias. Nos vemos la próxima. Y hasta la próxima. Ma'am.